57 mujeres de diversos puntos de la región de Aysén recibieron este jueves los recursos aportados por Cercotec a través de su programa Capital Abeja. Desde 500 mil y hasta 3 millones de pesos fueron los recursos que recibieron estas emprendedoras de los más diversos rubros que postularon sus iniciativas a esta vía de financiamiento, debiendo ellas aportar el 20% del total de la inversión de cada proyecto. Desde Cochran viajó a Coyhaique Elizabeth Ruiz Reyes, una mujer que a través de su microempresa de servicios de aseo, FRAN, ha logrado una plena autonomía económica. Mi empresa se llama FRAN, se trata de servicios de aseo lavados, planchados y bueno estoy súper feliz con esto de que salí beneficiada en el proyecto y nada. Desde Cerro Castillo vino a la premiación la emprendedora Celia Yáñez Godoy, quien posee el camping Estero del Bosque, donde espera seguir potenciando su actividad de prestación de servicios a turistas tanto nacionales como extranjeros. Quiero agradecer a Cerco Tech y sobre todo decirles que el nombre de abejas estuvo súper bien puesto porque en general todas las mujeres dueñas de casa somos abejas. Que no se nota porque es un trabajo que hacemos siempre ahí, pero tenemos ganas de pensar y hacer cosas nuevas y tener nuestra microempresa y todo. Y para nosotros ha sido un aporte grande como familia en general, porque si a ti te va bien en tu empresa surge todo barriaco, desde el ánimo hasta todo, todo, todo. Es tu bienestar económico en general. Por eso quería agradecer a Cerco Tech y haber salido seleccionada igual. Y con respecto al pie, yo quería decir que igual no lo encuentro tanto. Algunas dicen a lo mejor es mucho lo que le piden de pie, pero resulta que una persona que trabaja en turismo, ningún banco a ti te va a hacer un préstamo porque no tienes un sueldo estable. Y las que sabemos ahorrar, porque las mujeres que somos abejas sabemos ahorrar. Para nosotros no es tanto ahorrar cuánto, unos tres meses, el pie que te piden y después te dan una plata que tú no vas a conseguir en otro lado. Yo, solamente con tu marido, digo. ¿Te busco que te digas al turismo? Sí, tengo un camping en Cerro Castillo. Y es un camping fuera de lo normal porque construí un refugio gigante y mi proyecto era ahora para implementarlo dentro. Porque es como quedó como un salón grande así, pero es abierto y yo no lo arrendo por separado. Es un camping con un refugio donde todos van a cocinar ahí y lo que gastaba en leña en cada puesto, todo lo ocupo ahí porque puse una estufa gigante donde todos cocinan. Yo voy a la mañana porque es difícil que un gringo aprenda a hacer fuego. Entonces me voy a la mañana, canto un poco, ya, hago fueguito y todos cocinan ahí. Nadie está gastando leña por fuera, economizamos en leña, en focos de luz, en todo en general. Hacer una casa así gigante y abierta, economizas en todo. Y aparte que se arma otra onda en la noche, en las tardes, todos muestran sus fotos, dónde recorrieron, dónde pueden ir, se hacen amistades. Para el director regional de Cercotec, Enrique Garín, esta es una nueva señal del compromiso del gobierno con el emprendimiento que en esta ocasión se focalizó en mujeres dedicadas a distintas actividades y que tienen el objetivo de crecer y ser independientes económicamente. Exactamente, satisfecho y sobre todo muy orgulloso de ser parte, no es cierto, de esta primera generación de ganadoras de capital abeja. Acá tenemos 57 emprendedoras y empresarias de la región que van a obtener este fondo concursable y en donde ellas también es importante mencionar que ellas también entregan un 20% de cofinanciamiento. Así que aquí nos transformamos en socios empresariales y orgullosos de poder acompañarlas en este camino de emprendimiento en donde esperamos que puedan lograr los sueños y de esa manera ir juntos en camino de buscar un país con mejores y mayores oportunidades para todos. Son casi 120 millones de pesos que estamos repartiendo en línea de emprendimiento, línea de empresa y todo es marcado en el año del emprendimiento y más encima en la semana de la PyME en donde, no es cierto, tuvimos varias actividades, hoy día tenemos la ceremonia de capital abeja. En fin, estamos haciendo muchas acciones súper entretenidas para poder potenciar el emprendimiento y así cumplir todas las metas que tenemos como gobierno. De esta forma, Cercotec se suma a las acciones impulsadas por el Ejecutivo en esta semana de la PyME potenciando nuevos emprendimientos que son estratégicos porque generan nuevos empleos y atienden necesidades que demanda la propia ciudadanía.